bienvenidos vamos a tratar la temática de bases del proyecto empresarial dentro de esta temática vamos a referirnos a lo que es misión visión objetivos estrategias y lo referente a lo que es el análisis FODA para iniciar vamos a referirnos a lo que es la misión la misión es la razón de ser de una empresa es la razón por la cual existe asimismo es la determinación de la o las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión en la misión se define la necesidad de satisfacer a los clientes alcanzar los productos y servicios a ofertar en la misión se conoce el negocio a qué se dedica la empresa en la actualidad y hacia qué negocio o actividades pueden caminar en futuro por lo tanto también debe ir de la mano de la visión la misión tiene algunas características entre ellas está en que debe ser limitada y amplia en que debe ser comprensible tanto para los clientes internos como para los clientes externos en que debe ser posible eso quiere decir realizable debe ser concreta y debe ser motivador tanto para los empleados de la empresa como para nuestros clientes hablamos de la importancia de la misión porque es importante definir una misión dentro de una organización o una empresa es necesario porque nos ayuda a tener la identidad corporativa y determinada así como establecer la personalidad y el carácter de la organización de tal manera que todos los miembros de la empresa la identifiquen y la respeten en cada una de sus acciones además de ello esta aporta estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas el llevar una misma línea de actuación provocará credibilidad y flexibilidad de los clientes hacia la empresa logrando una relación estable y duradera entre las dos partes la misión también nos indica el ámbito en que la empresa se desarrolla permitiendo tanto a los clientes como a los proveedores así como a agentes externos y socios conocer el área que abarca la empresa tenemos algunos ejemplos de misiones de algunas empresas importantes como lo son Disney, Sony, Microsoft, Google e Ibai vamos a revisar una por ejemplo la de Microsoft dice trabajar para ayudar a las personas y a las empresas de todo el mundo a desarrollar todo su potencial tenemos lo que es Disney creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para personas de todas las edades en cualquier lugar como podemos observar en los ejemplos podemos darnos cuenta que dentro de ellos están definiendo el negocio y claramente expresando qué es lo que ofrecen qué servicio o qué bien ofrecen a sus clientes por su parte la visión la visión como ya lo mencionamos debe ir a la mano de la misión de la empresa u organización la misión define las metas que pretendemos conseguir en un futuro estas metas tienen que ser realizables y alcanzables al igual que la misión puesto que la visión tiene carácter inspirador y motivador para la definición de la misión de nuestra empresa debemos responder algunas preguntas como lo son qué quiero lograr a dónde quiero llegar en un futuro para quién lo lograré cuáles serán mis clientes y si ampliaré o no mi zona de actuación quiero un mercado nacional o un mercado local nacional o internacional hacia dónde quiero ir a dónde quiero llegar dentro de estas páginas de internet que les he puesto aquí como referencia pueden encontrar claramente la misión visión y valores de algunas empresas importantes en el medio que les pueden ayudar a aclarar cómo se plantea y cómo se define una misión y una visión de una empresa u organización dentro de esto también está la temática de las metas dentro de una organización debemos definir cuáles son nuestras metas a futuro podemos entender una meta como el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una empresa lo que pretende conseguir también tenemos el concepto de lo que son los objetivos tenemos varias clases de objetivos pero en esta temática nos referiremos a lo que es un objetivo organizacional es una situación deseada que una empresa intenta lograr es una imagen que la organización pretende para el futuro al alcanzar el objetivo la imagen deja de ser ideal y se convierte en algo real y actual por lo tanto el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado los objetivos son los resultados que una empresa pretende alcanzar o situaciones hacia donde esta pretende llegar tenemos la importancia porque es importante formular objetivos dentro de una organización tenemos varias razones entre ellas permiten enfocar los esfuerzos hacia una misma dirección mientras las personas conocen que objetivo tenemos en la empresa todos estaremos direccionados en el mismo camino sirven de guía para la formulación de estrategias asignación de recursos realización de tareas o actividades porque para la formulación de estrategias porque tenemos claro que objetivos organizacionales pretendemos alcanzar y con ello pues podemos formular las estrategias como voy a lograr el objetivo permiten evaluar resultados al comparar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos y de este modo medir la eficacia y productividad de la empresa de cada área de grupo o de cada trabajador porque al momento de que planteamos nuestro objetivo por ejemplo hemos planificado aumentar las ventas en un 10% en este año cuando evaluamos este objetivo pues nos permite conocer si lo hemos logrado o no es por ello que nos permite evaluar resultados además revelan prioridades nos permite establecer que necesitamos alcanzar primero hacia donde queremos llegar primero y también disminuye la incertidumbre porque cada persona o cada individuo que trabaja en la organización conoce que es lo que la organización quiere alcanzar las características de los objetivos bien los objetivos deben ser medibles, claros, alcanzables cuando hablamos de lo que son medibles pues deben ser mensurables es decir deben ser cuantitativos y deben estar ligados a un tiempo debemos plantear los objetivos pues estableciendo algo cuantificable y que a su vez pues me especifique un tiempo por ejemplo tenemos un objetivo aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes es un objetivo medible sin embargo si decimos aumentar las ventas no es claro no lo podemos medir porque no sabemos en cuanto necesitamos aumentar las ventas ni en que tiempo deben ser claros, deben tener una definición clara, entendible y precisa a fin de que todos los empleados seamos conocedores y estemos claros y hemos comprendido que es lo que pretendemos alcanzar de tal manera que no demos a confusiones ni demos lugar a interpretaciones de acuerdo a cada empleado deben ser alcanzables porque deben estar dentro de las posibilidades de la empresa teniendo en cuenta la capacidad y los recursos de la empresa realistas deben tener en cuenta las condiciones del entorno en donde se pretende cumplir por ejemplo un objetivo poco realista sería aumentar de 10 a 1000 empleados en un mes entonces deben ser razonables teniendo en cuenta el entorno y la capacidad de la empresa deben ser coherentes ya que deben estar alineados a otros objetivos hablamos de la misión, la visión, las políticas, la cultura organizacional y los valores de la empresa tenemos tipos de objetivos también dentro de una organización hablamos de los objetivos de largo plazo que son los objetivos estratégicos y son los que vamos a alcanzar entre 3 y 5 años 3 como mínimo y 5 pues para adelante se puede proponer un objetivo estratégico que es un objetivo a largo plazo que se podría decir que es mayor a 5 años si hablamos de un objetivo de mediano plazo ya hablamos de los objetivos tácticos que son ya objetivos que se establecen por cada área o departamento y se establecen en función de los objetivos estratégicos y esto se los puede hacer para 3 años finalmente hablamos de los objetivos de corto plazo que son los objetivos operacionales hablamos ya de los objetivos que se hacen en función de los objetivos tácticos que han sido planificados por cada uno de los departamentos y estos no tienen mayor duración de un año ya son los objetivos operacionales bien hablamos de lo que es estrategia dentro de una organización así como se proponen los objetivos debemos proponer lo que es la estrategia como voy a lograr cierto objetivo bien la palabra estrategia primero se deriva del latín estrategia y a su vez procede de dos términos griegos que son estratos que significa ejército y allén que significa conductor o guía por lo tanto el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares el concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento la estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto futuro deseado y ahí es cuando hablamos de los objetivos bien para hacer la formulación de estrategias debemos también respondernos a ciertas preguntas primero debemos determinar en donde estamos analizar nuestra situación tanto interna como externa y a nivel micro y macro y para esto utilizamos algunas herramientas como es la matriz DOFA o el FODA también debemos determinar hacia donde queremos llegar esto implica establecer la misión, visión, valores y objetivos para poder nosotros hacer la formulación de las estrategias conduciendo a donde queremos llegar pues podemos formular la estrategia que es cómo realizar o cumplir nuestros objetivos, nuestra misión y nuestros valores determinar cómo llegar hasta ahí, es decir el plan estratégico las estrategias que vamos a utilizar para lograr nuestros objetivos para hacer la formulación de estrategias debemos preguntarnos lo siguiente por ejemplo, qué productos o servicios ofrecer a qué segmento de mercado vamos a atender qué demandas del mercado satisfacer qué tecnología vamos a utilizar o vamos a desarrollar dependiendo de la empresa que seamos qué formas de distribución vamos a utilizar qué método de ventas y a qué área geográfica vamos a atacar si finalmente les voy a hablar de lo que es el análisis FODA el análisis FODA se refiere a las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas entendiéndose con las fortalezas como los factores críticos positivos con los que cuenta la empresa y las oportunidades como aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas hablamos de las debilidades que son factores críticos negativos que deben eliminar o sea que se deben reducir y las amenazas también son factores o aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos aquí es importante recalcar que cuando hablamos de un FODA tenemos las fortalezas y las debilidades debemos analizar y ser conscientes que éstas son a nivel interno de la organización cuando hablamos de las oportunidades y de las amenazas hablamos hacia lo externo de la organización esto es todo en cuanto a la temática bases del proyecto empresarial muchas gracias 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 Gracias.